Tenemos otras novedades del Mundial. Exactamente, y el alcohol pasa a ser protagonista, pero quizás no como lo piensan. Es porque las autoridades de Moscú prohibieron su consumo, por lo menos en diferentes zonas cercanas a los estadios, en los cuales se van a estar disputando los partidos hasta dos días antes del partido. Propiamente dicho, justamente con el objetivo de evitar los incidentes. Y esta es solo una de todas las medidas que se van a estar tomando para que los turistas que viajen al Mundial tengan en cuenta para no meterse en problemas, que no deja de ser una buena idea. Ojalá que sea una fiesta y ojalá que si el alcohol es el elemento que puede hacer una incidencia, quitándolo del medio quizás se pueda solucionar. Difícil de controlar, difícil y más con la multitud que va a estar asistiendo a los partidos, pero vamos a ver de qué se trata. Informarse sobre qué se puede hacer y qué no en Rusia es importante para no meterse en problemas. Las autoridades de Moscú anunciaron que prohibirán la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en un radio de dos kilómetros de los estadios. La medida entrará en vigor dos días antes y hasta un día después de cada partido. Con esto se quiere evitar lo que pasó en la Eurocopa de 2016, cuando rusos e ingleses alcoholizados protagonizaron una batalla campal que dejó a más de 30 heridos hospitalizados. Las medidas contra el alcohol no son nuevas en Rusia. En ese país es ilegal beber en público y aparecer en actitudes ofensivas hacia otras personas por la ingesta de alcohol. Una borrachera te puede costar entre 500 y 1.500 rublos de multa o te puede meter a la cárcel por hasta 15 días. Obviamente, también está prohibido conducir vehículos si se tomó alcohol. El cigarrillo también está en la lista. En Moscú y otras ciudades rusas no está permitido fumar en lugares públicos, tales como hoteles, restaurantes y estaciones de transporte. Si te agarran fumando, también tendrás que pagar una multa de entre 500 y 1.500 rublos. Si fumas en parques infantiles, la multa será de entre 2.000 y 3.000 rublos. Otro dato, si estás de paseo y te gusta la fotografía, mucho cuidado con fotografiar establecimientos militares o lugares de importancia estratégica, incluidos los aeropuertos. Esto está totalmente prohibido y podría ser detenido y al menos interrogado. Por otro lado, en Rusia, la posesión, uso, venta o tráfico de estupefacientes son delitos castigados con penas de entre 5 y 25 años de prisión. Sin embargo, a raíz del Mundial hubo modificaciones en la legislación. Durante la competencia, se podrá ingresar a los estadios con productos derivados de la marihuana, cocaína y heroína, siempre y cuando se compruebe con documentación que lo acredite que su uso responde exclusivamente a necesidades terapéuticas.